Música No es usual que un reportaje aparezca en la primera plana de un periódico. Se trata más bien de un espacio reservado para noticias. Pero el martes 6 de agosto de 1957, la correspondencia dedicaba parte de su página principal a una planta que a juzgar por el autor del trabajo revolucionaría la industria textil. La experiencia más cercana de su cultivo y comercialización se hallaba en la Florida. En Cuba era prácticamente desconocida. Pero la verdadera noticia estaba tras este otro titular. Aunque no había llegado a generalizarse, la huelga desencadenada en Santiago de Cuba a raíz de los últimos sucesos todavía mantenía focos de actividad en distintas partes del país. Así lo ratificaba un comunicado del Estado Mayor del Ejército que precisaba que en Cienfuegos se había restablecido la normalidad. Música El periódico El Comercio daba cuenta de los escarceos diplomáticos dirigidos a disipar cualquier duda sobre el apoyo de los Estados Unidos a Cuba después que el embajador norteamericano criticara veladamente la represión policial en la ciudad de Santiago. Música Por otra parte, el diario prometía a sus lectores dar seguimiento a una noticia de interés local y era que dos embarcaciones vinculadas a los trabajos de dragado en el vecino puerto de Casilda despertaban en los sinfueros las expectativas por ver definitivamente limpia de lodo una buena parte del malecón de su ciudad. Faltaban 30 días para el 5 de septiembre. Música Faltaban 30 días para el 5 de septiembre.